A partir de ahora, los tribus darán un cambio por completo. Leones, Natalia, Farid, Dugan, Kenta, Aranza, Javi, Bárbara, Gary, Naomi, Sergio y Toros, Pablo, Jessica, Arón, Magdalena, Kevin, Eduardo, Zadi. Lucharán por ser el último sobreviviente. Survivor on México, 8.30 de la noche por Azteca 1. Lucharán por ser el último sobreviviente.